Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte que me siento muy contento y quiero darle gracias a Dios por todas las personas que se acercan a su misericordia. Te quiero compartir que el día de ayer se acercó a mí una persona que me dijo, Padre, no sé qué me pasa, pero no me sale nada bien. Tengo problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y créame, yo todos los días me esfuerzo porque no les falte nada, porque tengan lo necesario. Pero no sé qué me pasa, que mi vida está llena de problemas. Además, este señor me decía que tiene varios años en que no puede ser feliz. Él me decía, siento que en mi corazón hay algo que no me deja estar tranquilo y por lo tanto se me ha olvidado sonreír. Y entonces yo le di a este señor un consejo que me encanta y es el siguiente. Si queremos paz en el corazón, si hay como muchas cosas atoradas aquí dentro de nosotros, hermano y hermana, nos falta una confesión. Así es que le dije al señor, mire, si usted se confiesa, si revisamos su vida y le pide perdón al señor, estoy seguro que muchos pesos, que muchas cosas se van a ir de su vida y usted va a volver a sonreír, va a volver a confiar en Dios. Y las cosas, poco a poquito, van a comenzar a mejorar. Y fíjate, lo maravilloso es que este señor sí me hizo caso y me dijo, padre, pero por favor, ayúdame. Así es que antes de confesarlo, estuvimos viendo qué cosas son pecado, qué cosas no nos hacen bien. Y él comenzó a notarlas en su celular. Después se confesó y quedó muy contento. Me despedí de él. Esto fue por la mañana y en la tarde me dio la sorpresa de que estaba allí en la Santa Misa, pero ahora con su familia. Y al final de la misa me dijo, padre, le agradezco por la confesión. La verdad, me siento más tranquilo. Y hoy mismo hablé con mi familia y juntos hemos acordado que nos vamos a acercar a Dios para que nos enseñe a ser familia. ¡Qué bonito! Hermano y hermana, ojalá muchas personas entendiéramos que el sacramento de la reconciliación es maravilloso. Si tú necesitas paz en tu alma, acércate a la confesión y verás cómo te vas a liberar y te vas a animar a hablar con tu familia, a ponerte nuevos objetivos y sobre todo a recuperar la esperanza. Y a volver a sonreír. Quita las culpas que hay en tu corazón. Lava tu alma y verás qué maravilloso serás como un niño pequeño, confiando en que su padre Dios te va a ayudar. Así es que, ánimo, te esperamos en todos los confesionarios. Con mucho gusto, los sacerdotes, te estaremos esperando. Que el Señor te bendizca. Te mando un gran abrazo y te reto a que te confieses. Limpia tu corazón. Verás qué bonito. Volverás a sonreír al saberte amado y perdonado por Dios. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, venme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado. Pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide. Rezo por ti todos los días. Y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!